Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos, nuevo video para el canal Y este es un video especial de 15 suscriptores Voy a estar jugando Free Fire, Robrox y Minecraft Juego aquí este y el Robrox y el Minecraft El primer juego que voy a jugar va a ser el Robrox Ok, ya estoy en Robrox y no sé qué juego jugar Así que voy a elegir Este juego es fácil para jugar Voy a elegir Legends of Spirits Voy a elegir Legends of Spirits Voy a elegir Un video muy poco lento Pero es porque es grande Voy a elegir Dreams of Spirits Lo que voy a elegir Voy a elegir Y no sé qué mismo está limpio está limpio ay que de que morí no puedo que de que retroceda no no teme ok esta quedando muy bien un poco limpio para su lado Voy a jugar otro juego, voy a jugar ese juego, ese juego fallo en este juego. Ok, vamos a jugar High End ShicketStream, yo y mi primo, no sé si él anda grabando, pero les voy a dejar su canal en la descripción. Ok, ya estoy jugando y aún no me he unido, bueno, se me he unido, pero ando espectando. No me he unido al juego a tiempo. Ok, ya está mi primo jugando, aquí está, ahí está mi primo. Y sobrevivimos, pero yo no. Se desconectó el otro, creo que no podía jugar. A ver. Ahí dice Gael000000, ese es mi primo. A ver, cuál mapa. Mucha gente está uniendo y saliendo. Qué raro. Nel. Bye. 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 voy a tratar de alejar lo más posible de él hoy tal Gael xd no bailes con tu robot xd dice Coco Bull espera ok nos vamos a tratar de esconder aquí abajo parece un buen lugar xd si quieren si andan mirando este video se pueden unir con nosotros pueden buscarme en Robrox en la descripción les voy a dejar mi como se llama mi ID de jugador para poder jugar pero si me quieren añadir lol di hola donde esta el chat bye no no me quiero salir esta bien alto tu personaje esta bien alto tu personaje a ver donde estará el otro oh ahí está buscando que estará haciendo eso que la anda siguiendo parece sospechoso oh espera correle estamos muertos están siguiendo Gael ya atraparon y hola andan siguiendo el Gael donde esta aquí esta el Gael corre o esta atrás si pero que solo nos andan siguiendo nosotros eso es raro primero me despues a mi primo eso es raro no lo han atrapado eso es como se hace el parkour xd con la unión soviética el señor de la tienda jugó minecraft y eso es verdad vale vale con el mapa ok nice oh adriun ok apagate tu maldito robux a ver quien es a ver quien es donde estoy yo mega lodon rojo y vegeta las posibilidades de 0 son 9 bye 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 y y y y y y y ¡Adiós! 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 ¿Dónde estás aquí? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy vivo! Voy a ver que encontrar el lugar para esconderme Aquí estoy muy lejos, estoy a 600 Estos están acercando más que ustedes buscan son Y ahora ¡Bye! Aquí ve Para el IT Con su botella de vodka Aquí ve No VM ¿Qué significa no VM? ¿Qué es no VM? No VM No VM ¿Qué? No VM ¿Quiere ser no VM? Sí Ok, bueno No VM ¿Qué es lo VM? ¿Qué es lo VM? ¿Qué es lo VM? Oh, coño Ok, solo queda un minuto Lele Bye Solo queda un minuto para que se acabe en esta parte de aquí Ok WTF Dice ok Free Fire, Minecraft y Roblox Ok 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 Dice ok Cuando paro 11% también Bye Bye A ver esta vez si puedo seguir al soldado rojo Ok Bye 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 Osea tira aquí arriba Bye Aquí Ok Ok Bien Bye ¿Dónde está? Bye 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 Sigue Así Bye 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 Adiós Oh oh Y ya encontraron a uno Ok, no esta bien lejos de nosotros Esta mi doge Mira la cara del doge XD Si no tienes uno da el El doge A ver, uno tiro No, no me quiero caer Ya estará Hola Hola Oh esta wey no hace nada Por que What's up Hi Hello No veas como voy Voy a saltar en esto como un trampolín Y dice bye Y dice bye Hello hi bye Y no se hace daño El pregunto ya te vas Ya le dije en el Me trae unos 5 segundos en responder Estara el El que anda buscando ¿Que están haciendo? Nadie Mira hay gente Pues matalo Si ven hacia allá Mátalos 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 Para que yo los jueguen Díganme y para jugar Bueno hasta la próxima Mátalos